Mi nombre es Víctor Ramírez, soy productor audiovisual, tengo una empresa que se llama Subliminal Production, nos encargamos de realizar todo lo que es material audiovisual, como comerciales, fotografía y todo lo que tiene que ver con la parte también sonora. Bueno, yo he estado un día normal, cambiando canales, buscando una alternativa, algo diferente que ver. Cuando me encuentro con un programa, la Sub30, me gustó la temática, me gustó el contenido, la forma de contar las historias que en él estaban. Ese fue mi primer acercamiento y me gustó, me gustó la producción, me gustó diferentes cosas que hacen como campañas sociales, como algo que tienen que se llama Yo Rezo. Es un canal que va un poquito más allá del punto comercial. Señal Colombia se transforma, evoluciona y cambia. Bueno, un día yo estaba en mi casa, prendía el televisor y dentro de eso me gustó el programa Colombío, un programa donde se está hablando de la biodiversidad, de todo lo que es el cuidado de la fauna y también de tener conciencia, porque si no tomamos conciencia vamos a tener las consecuencias de todo lo que últimamente hemos visto que está pasando, que es el calentamiento global y todo eso. Chocó. En el Chocó, segunda reserva natural del planeta, se talan 400 mil hectáreas de bosque al año. En 20 años será un territorio arrasado. Es muy importante que existan esta clase de programas porque nos ayudan a generar conciencia, porque también nos permiten denunciar y también otra cosa muy importante es que tenemos conciencia acerca de nuestro entorno, nuestro entorno verde. Esta es una de las cosas que personalmente no me gusta de lo que está pasando en nuestro planeta. Quisiera preguntarle a Señal Colombia cuándo van a realizar un especial acerca de los materiales biodegradables, porque en estos días estuve leyendo un artículo donde ya se está fabricando materiales biodegradables, pero quiero saber qué hay de cierto en eso. y cuánto tiempo pueden durar estos materiales.